¡Hola mundo! Yo soy Jade y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy emocionada porque es el segundo video de baile que estoy haciendo en este canal. Y ustedes saben que yo amo bailar. Bailo hace tres años, sobre todo bailes urbanos. Y me encantó que me pidieran hacer este video porque el hip hop es mi estilo de baile favorito. Así que yo feliz de enseñarles todo lo que sé. Hoy les traigo el tutorial de 10 pasos básicos de hip hop. Están todos súper chéveres y son tan fáciles que creo que hasta mi abuelita los puede bailar. Así que tú también puedes. Si es que es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando vuelva a subir videos así. El primer paso es realmente la base del hip hop. La base de absolutamente todo. ¿Sabes por qué? Porque este mismo paso se usa en absolutamente todos los demás pasos. Ya sé que suena raro, pero ahorita me van a entender. ¡En vamos! Básicamente, como su nombre lo dice, consiste en una especie de rebote. Lo único que tenemos que hacer para este paso es doblar las rodillas y ir de una rodilla a otra. ¿Ok? Vamos a rebotar de una rodilla a la otra. ¿Ok? Eso es todo por el primer paso, que en verdad es la base de todo. Si ya tienes el flow, el primer paso tienes el flow, absolutamente todos los pasos de hip hop. Vamos a pasar al segundo paso. El segundo paso se llama slide. ¿Por qué? Porque es un slide, ¿ok? Pues es que les digo que el primer paso es muy importante porque en el slide time vamos a usar ese movimiento de pecho que había en el primero, que es básicamente para atrás y para adelante, ¿ok? Entonces, para el slide, vamos a abrir los brazos y caer. Después, para atrás, lo mismo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Noten como cuando subo, me estiro, y cuando bajo, me encorvo, ¿ok? Es importante que haya esa diferencia de niveles. Y el slide se puede hacer para adelante o para el costado, ¿ok? Vamos con el tercer paso. El tercer paso se llama step touch. Porque otra vez que nuestro nombre lo dice, vamos a dar un paso y después con el otro día vamos a colocar el piso. Después otro paso y lo mismo. Es básicamente como el bounce que les enseño al comienzo, pero moviéndonos. El cuarto paso también es recontra fácil, porque como su nombre lo dice, back and forth, tenemos que ir atrás y adelante. ¿Cómo? Caminando con flow. Es literalmente caminar con flow. Vamos a hacer para atrás. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Si puedes caminar, puedes hacer este paso. Como les vengo diciendo en los otros pasos, acá también es muy importante el bounce, porque existe realmente la diferencia entre hacer esto y hacer esto. ¿Me entiendes mi punto? Ahora, el paso que sigue es el quinto paso y es uno de mis favoritos. Se llama sidestep. Lo chévere de los nombres de hip hop es que son bastante literales. El nombre es una descripción del paso. Va así. Primero vamos a patear con una pierna, después vamos a volver a ponerla y vamos a sacar la otra pierna. ¿Ok? Otra vez. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Ahora también para el otro lado. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Ok, creo que el quede en el punto. Ahora vamos a mezclar los dos lados y es más fácil de lo que parece. Uno, dos, tres y cuatro. Una vez que tengas esto, ya le puedes agregar los brazos y el debido flow. Y así como está el sidestep, también existe el sidestep no integrado. Lo que quiere decir que vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo al frente, pero ahora de costado. Entonces pateamos, sacamos el otro pie. Pateamos, sacamos el otro pie. Exactamente lo mismo que estuvimos haciendo de frente, pero de costado. Ahora vamos a hacer el front step para el séptimo paso. El front step va así. Vas a tener tus dos pies juntitos y vas a sacar un pie. Y al sacar el pie, vas a sacar también tus manos como diciendo como, ¿Qué pasa, gonga? ¿Quieres pelea? ¡Achónate, achónate! ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? ¿En qué estábamos? Después volvemos. En una especie de saltito chiquitito. Entonces haremos pum, pum. ¿Ok? Ahora lo mismo, exactamente lo mismo para el otro lado. Y regresamos. El siguiente y octavo paso es el kick step. Kick. Vamos a patear y step. Vamos a pisar. Pateas, pisas, pisas. Pateas, pisas, pisas. Pateas, pisas, pisas. Pateas, pisas, pisas. Pateas, pisas, pisas, pisas. Pateas, pisas, pisas. Pisas. Voy a pedir pisa hoy. Si quieres es básicamente como el side step, pero en vez de que sacas este pie, pateas y lo pones para el costado, en vez del costado va para atrás. Entonces, en vez de hacer esto, es esto. ¿Ok? Esto es más simple. Entonces, esto rápido se veía así. Hace calor. El noveno y casi último paso se llama Bart Simpson. No me pregunto por qué porque yo tampoco sé. Y es así. Primero, vamos con la parte de los pies. Es muy fácil, son básicamente slides. ¿Ok? para los costados. Entonces, ahora vamos a poner los brazos para el costado cuando vayamos para el lado y cuando llegamos vamos a poner las manos arriba como si te estuvieran asaltando o como si te estuvieran arrestando. Y esperamos que no te pase ninguna de las dos. Pero si no, yo volvamos practicando para la situación con este paso. Pero por lo menos tener las manos así están en cucharita. Entonces, es lo mismo también para el otro lado. El décimo y último paso que te voy a enseñar es el upstone que creo que es realmente el más fácil de todos. Solamente consiste en dar dos patadas y caer. Y lo mismo para el otro lado. A velocidad normal se vería más o menos así. Ahora vamos a practicar juntos todos los pasos que les acabo de enseñar haciendo una secuencia. Recuerda que puedes repetir esta parte del video cuantas veces quieras para que practiquemos juntos. O también si es que hay algún paso que no terminaste de entender puedes mover esa parte del video para repasarlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete con tus amigos para que aprendan ellos también y así bailen juntos! ¡Suscríbete! para uno de mis próximos videos no olvides pedírmelo aquí abajo en los comentarios. Bueno mundo nos vemos en el próximo video. ¡Vibra alto! ¡Chau mundo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.